Guarda este video que finalmente comprenderá cómo aplicar a este famoso programa de permiso temporal especial con permiso de trabajo. Primero hay que entender que sólo aplica a personas que tienen un estatus ilegal por más de un año. Tampoco debe tener un trámite dentro del Servicio Nacional de Migración. La autoridad ha establecido varios beneficios por aplicar en este sistema. Este estatus de presencia migratoria le va a dar una residencia de dos años y un permiso de trabajo de dos años. Los antecedentes pueden ser solicitados ante la Dirección de Investigación Judicial en Panamá. El pasaporte puede ser presentado de copias, claro que debe llevar el original para que el funcionario vea que es real. Y además la autoridad ha mencionado que no aplicarán multas bajo este sistema especial de residencia. Le voy a resumir los requisitos de una manera muy sencilla. Uno necesita un poder del abogado, dos fotografías tamaño carnet, llevar antecedentes penales y copia de su pasaporte vigente. Y finalmente los documentos para comprobar su domicilio. Le resumo los costos rápidamente. 500 dólares al Servicio Nacional de Migración, 100 dólares de carnet de migración y 100 dólares de carnet a Mitradeli. 200 dólares en concepto de depósito de repatriación y 150 dólares por cargas tributarias. Además debe considerar el costo de certificación bancaria de estos cheques, más los costos notariales de poder fuera de los honorarios legales que le cubre su abogado. Le resumo el proceso así. Prepare su documento para ambas instituciones. Teniendo los documentos listos, obtenga la cita en la página de Servicio Nacional de Migración. Cuando ya obtenga la cita, aproxime esa Mitradel y reitere los documentos que va a presentar en migración. Mitradel le dará una certificación que es necesaria para migración. Finalmente se aproxima la cita con toda la documentación y la certificación de Mitradel y realiza la entrevista con el funcionario migratorio. Y recuerde que esta opción especial sólo estará vigente hasta julio del próximo año.